Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgul Del Fúrgul En este video vamos a hablar de Así se le gana al Brasil de Tite Y de lo lindo que se ve en esta pizarra Como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición sin teleprompter, grabando todos de mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco Tenemos acá en pizarra la formación de Tite Entonces ahora pueden decir Ah, si se para Brasil Porque nadie ha dicho como se para Brasil Ok Creo que soy el primero Han dicho Al principio decían que era un 4 3 3 4, 3, 3 Luego dijeron Ahora dicen que es un 4 1 4 1 4, 1 4, 1 Pero tampoco es así Un correcto rigor Sería Un 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 O 2 3 2 3 2 3 2 3 3 Ya Pero para ser más directos y más simples Es un diamante Ya Es un diamante Ya Es un diamante Lo que ellos hacen Es algo Que yo lo llamo El diamante de Titeja Eso es un diamante Con un mediocampista Defensivo Acá Un 5 Entonces vamos a comenzar Hablando de Brasil De sus jugadores Luego vamos a hablar Del sistema Titej Luego vamos a hablar De cómo se le gana A este equipo Y luego vamos a hacer Un comentario general Entonces Partimos con el arquero Allison Allison es el arquero Que viene jugando Es un arquero Que él se referencia Con Sus defensas Ok Y tiene muy buena ubicación O buena ubicación No digamos muy buena Pero tiene buena ubicación Y sus referencias Son las defensas Donde se va a colocar allí Y va a estar atento Al espacio Que se produce Entre defensas Tanto fuera del área Como dentro del área ¿Cómo se le hacen Los goles a este arquero? Fácil ¿Cómo se le hacen Los goles a este arquero? Fácil A este arquero Se le hacen los goles Por el primer palo Por el primer palo Lo vamos a anotar acá Allison Allison Primer Palo Lo vamos a anotar allí A Allison Se le hacen los goles Por el primer palo ¿Qué significa eso? El primer palo Es el palo Que está Más cercano A la pelota En este caso El palo Que está más cerca A la pelota Es este Entonces Entre el arquero Allison Y este palo En esa pequeña Pequeño espacio Reducido Es donde se le hace El gole a Allison ¿Por qué? Porque Allison Tiene un tic nervioso Donde él siempre va a buscar Lanzarse Al segundo palo Eso significa que no tiene buenos reflejos Él siempre va a buscar Lanzarse al segundo palo Y no importa Cuán pequeña sea La apertura entre él Y el primer palo Por ahí es donde se le hacen los goles Debido a su tic nervioso Entonces lo montásemos acá Allison El primer palo Aunque ellos también Tienen otro arquero Que aquí te lo coloca de suplente Pero como este es el último partido De la fecha eliminatoria Quizás Pudieran haber cambios en la alineación Así tenemos que analizar a todos Además También es un arquero Considerado de primer nivel ¿Qué es lo que sucede? Son dos arqueros Completamente diferentes En estilo Por eso estamos anotando Allison primer palo Para que los jugadores ¿Ok? Los jugadores por cierto Ustedes me tienen que ayudar En la descripción de este video Voy a dejar El link Con un tweet Con Este video Y etiquetando A jugadores de la selección Entonces Lo único que ustedes tendrían que hacer Es ir a la descripción del video Abrir ese link Y darle a retweet Ya Ahora si quieren ir más allá Para que me ayuden Porque siempre Estamos acá Preocupados De que los videos No sabemos si llegan o no llegan El video De cómo se le ganaba a Argentina Que es el video más detallado De mi canal Este ahora va a ser otro video Del mismo nivel Lo vio Bolivia Bolivia le ganó A Argentina Exactamente Como Se explicó en el video Acá Entonces este video Tratemos de que llegue A alguien Que puede hacer algo Entonces en la descripción Voy a dejar eso Le pueden dar a retweet Pero si alguien Quiere ir más allá Puede escribir algo diferente O puede Etiquetar a otros jugadores Sigamos Entonces ¿Para qué? ¿Para qué lo escribo? Para que los jugadores Antes de entrar a la cancha Se escriban en su brazo Si ya saben Qué arquero es Se escriben en su brazo Allison Primer palo Se lo escriben con una tinta Ya Algunos no podrán Escribírselo en el brazo Porque no tienen espacio De debido a sus tatuajes Pero se lo pueden escribir Acá O en cualquier otro lado O acá O en la pierna Donde se lo puedan ver Donde no tengan tatuajes Entonces Allison Primer palo Si no saben Qué arquero va a jugar Todavía Allison Primer palo Y en el otro brazo Lo que voy a decir Entonces Allison Primer palo Ederson Es el arquero Que juega en el Manchester City Tiene algo De juego de pies Algo Ok Solo tiene pase largo Y Muy poco De juego de pies Pero si tiene algo Por eso fue que Lo llamaron Para que se Porque se ajustaba El sistema guardiola Aunque muy tímidamente Es un juego de pies Y es un buen Cortador de centros Eso quiere decir Que sirve para el fútbol inglés Es un cortador de centros Pero Este arquero No tiene buena ubicación No tiene buena ubicación Entonces se puede sorprender Además Tiene un tic nervioso Pero Al contrario de Allison A él se le hacen los goles Ederson En el segundo Palo Lo vamos a anotar allí Ederson Se le hacen los goles En el segundo palo Ok Pero Vamos a probar Es que juegue Allison Pero si no Ya sabemos A los dos Se le hacen gol fácil No son buenos arqueros Primer palo Segundo palo Ok No se confundan Porque si no No se hacen los goles Ya Tenemos en la defensa A los dos centrales Que son Por cierto El diamante ¿Por qué Nadie ha dado Con la formación De Tite? ¿Por qué nadie La publicita? Ni siquiera Los medios Brasileros Dicen Cómo se para Tite ¿Cuál es la razón De esto? Bueno En el caso De otros países Es porque No saben nada De fútbol Y en el caso De Brasil Es porque Es un secreto El secreto Mejor guardado De Tite Es su parado Ok Solo los que tienen Un conocimiento Más allá Pueden saber Cómo juega Tite Por eso ha ganado Todos los partidos Porque no lo saben Todavía no lo han leído No han leído Sus juegos El secreto De Tite Es esto Este diamante No tiene nada más El diamante Y lo odio Todos los jugadores Los colocan En su posición Todos los jugadores Los colocan En su posición Excepto por uno Y ya alguien Cayó en la trampa El único jugador Que al cambio De posición Lo vamos a volar Más adelante Pero un equipo Grande ya Cayó en la trampa Lo compró Porque cree que es bueno Pero él es bueno Solo con Tite Sigamos Los dos centrales Tiago Silva Y Marquinhos Tiago Silva Es un jugador Los dos centrales Lo vamos a hablar juntos Porque son muy parecidos Marquinhos Es el hermano menor Futbolísticamente hablando De Tiago Silva Todas las características Buenas y malas De Tiago Silva Las buenas Él las tiene en menor medida Las malas en mayor Entonces futbolísticamente hablando Es el hermano menor De Tiago Silva Tiago Silva Es un Central Que tiene un juego acrobático Semiacrobático En el juego aéreo Ok Su juego aéreo Es Semiacrobático Y Su única razón De existir Es Pararse Bloquear Los disparos Que pueden ir al arco Tanto fuera del área Como dentro del área Ok Aunque por supuesto Cualquier central Que se te acerca Ya es considerado presión Y Obviamente Es un jugador De fútbol profesional Que es algo de quite Ok Pero estamos hablando Describiendo Su estilo de juego Y en el caso De Marquinhos Igual Su mayor atributo Es Que Él bloquea Él se coloca Su humanidad Entre la pelota Y el arco Para bloquear Cualquier disparo Tanto fuera del área Como muy cerca Esa es su única Razón de existir De los dos Ok Como Se Pone la debilidad De estos jugadores Ya La debilidad De estos jugadores La primera De unir Una de sus debilidades Es que Ellos dos Cuando juegan juntos Hacen un solo central Ok Ellos Por ejemplo Siendo Que su Razón de existir Es bloquear La pelota Para que pase Directo al arco Cuando ellos juegan juntos Ellos no hacen esto Ok Ellos no se suman El uno al otro Para bloquear Un ángulo De disparo mayor Ellos se colocan Uno detrás del otro Entonces por eso Yo digo Decimos acá Que forman Un solo central Porque el trabajo Que pudieran hacer De Bloquear Un poco más El ángulo El doble Ellos no lo hacen Ellos se colocan así Y siempre andan así Juntitos Pero No así abiertos Sino así Entonces en el fondo Es como si hiciesen Un solo central Entonces ya Eso es una ventaja Ok Porque queda un poco libre Por acá Por eso no importa tanto Por el sistema Esa no es la forma De vencerlo No es El espacio Que van a dejar Porque en Brasil Eso no ocurre Por el sistema Que vamos a explicar Más adelante Pero lo que si sucede Con ellos dos Es que Pierden su posición Muy fácil El sentido De la ubicación Lo pierden Ellos generalmente No tienen idea De donde esta la pelota Por eso es que Es un jugador Sino acrobático En el juego aéreo Porque ellos no tienen idea De donde esta la pelota Pero si son lo suficientemente buenos Como para alcanzar Entonces Son jugadores Los dos Que Pierden el sentido De ubicación Y por esa razón Mucha gente Dice Que el PSG Perdió toda su ventaja Que tenía Porque el técnico Cuando fue de visita Aplanteó Un equipo Más defensivo Si pero hay millones De equipos Que plantean Un sistema defensivo Y terminan bien Logran su cometido Pero en el caso Del PSG Ellos trataron de El técnico trató de Plantear Un sistema más defensivo Y la razón Por la que no le funcionó Era porque Él no tenía Los elementos Para plantear Un sistema defensivo Porque estos dos jugadores Le ocasionaron Que perdieran Toda la ventaja Porque no saben Meterse atrás Además Los dos No tienen juego De pies Para la salida Ninguno de los dos Sigamos Por acá Tenemos a Daniel Alves Ya Daniel Alves Es un jugador Que Tiene Tiro libre Ya Sabemos que Todos los tiros libres Los va a cobrar Neymar Tiene pegada De fuera del área Es un jugador Que tiene pase corto Inteligente No es el típico lateral Que va a trasladar Con rapidez La pelota Hasta el fondo No es el típico lateral Él Va a hacer un toque Inteligente Y él va a correr Muy rápido Sin balón Y él va a trasladar Se la van a dar De nuevamente Y él ya va a estar allí Ok Entonces En el fondo Al final del día Él sí Traslada la pelota Pero sin ella Debido a Los pasos inteligentes Además Es un jugador Que tiene reacción rápida Para el juego aéreo Ya Pareciera que muchas veces Viene una pelota aérea Y pareciera que Él no lo va a cabecear Pero sí lo va a hacer Porque tiene una reacción Muy rápida Y Él se ubica Para dar su cabezazo A última hora Digamos En comparación Con el resto de los futbolistas ¿Cuál es el problema De Dani Alves? Entonces ya explicamos A estos dos Que Pierden la ubicación Con el rojo Lo vamos a colocar ¿Ya? Todo Como lo vencemos Con rojo Primer palo Entonces estos Pierden la ubicación Pierden la ubicación Se marean Dani Alves Es un jugador Que Pierde la ubicación Estos dos Pierden la posición Digamos Ellos están allí Pero es como si no estuviesen Pero Dani Alves no Dani Alves sube Y pierde la posición Se tarda mucho En devolver Entonces Es flojo Para volver Es un flojo Se tarda mucho En devolver O sea Hay que estar Atento A Esa Característica Que puede ocurrir Porque Él se elevan Las marcas Es porque Llega tarde A su posición Por acá Que no juega Marcelo Pero está lesionado Entonces lo más probable Es que juegue Felipe Luis Aunque Para mi opinión Felipe Luis Es mejor que Marcelo Pero Va a jugar Felipe Luis Lo cual Es negativo Porque yo lo considero Mejor Felipe Luis Si es Un jugador muy rápido Para subir Y tiene buen centro Tiene un muy buen centro También Es un jugador Que no da ninguna Pelota por perdida Felipe Luis Pelea Todas las pelotas Y También Tiene algo parecido A lo de Dani Alves Pero No por el lateral Sino cuando Él Un poco Se escapa Y se va al centro Él hace un pase Y siempre va a seguir Corriendo hacia adelante Él no se va a devolver Él siempre va a ir al ataque También Busca los espacios Entre los jugadores No es Digamos Un driblador Él no va a ir a encarar Y tratar de pasar Pero como él es muy rápido Con el balón Él generalmente Va a ir A tratar de meterse Entre Medio de los jugadores Y así seguir avanzando Generalmente Los jugadores rivales Están acompañados De alguien más Entonces Es muy difícil Para estos jugadores Dejar completamente La marca Y él maneja Muy bien Esos tiempos Para meterse Entre medio De ellos Y le funciona Muy bien Ese es El Rupert Y también Buena reacción rápida Para la defensa Y Pero tiene El mismo problema Que tiene Dani Alves Que él sube Y se aleja De su posición Y la pierde Se tarda en devolver Pero no es que se tarde Sino que En el caso De Felipe Luis Él no es flojo Daniel Alves Si es flojo Para regresar Pero en el caso De Felipe Luis En su camino Para devolver Él Él Algunas veces Se queda presionando Pero aún así Él regresa muy lento Se aleja demasiado De su posición Y La otra cuestión Es que A él no le gusta Tener la pelota Cuando se le acercan Como mencionamos Entonces Hay que irlo a presionar Cuando a él Se le presiona Generalmente Él siente la presión Y Hace un paso Para atrás O él se va Para atrás Lo cual Puede provocar Un error Entonces Esa es la otra forma Para Felipe Luis Acá tenemos A Firmino Firmino Es un jugador Que Es muy rápido Tiene el gran despliegue físico Es el 5 del equipo Como mencioné al comienzo El mediocampista defensivo Tiene que tener Llegada A las dos barras Y tiene que tener Mucho físico Tiene una forma Muy particular De quitar la pelota Donde él Estira su pierna Ok Tiene un gran alcance Mucha flexibilidad Con su estiramiento De piernas Para quitar la pelota Entonces Sorprende A los jugadores Si no lo han estudiado antes O si no lo conocen Porque Él llega más lejos Con su gran flexibilidad Que otro tipo de Jugadores Que juegan en esa posición Además Juan Andi ya tiene un cabezazo Tiene un gran cabezazo Y Como todo Otra característica De la que se puede aprovechar Es que le hace muchas faltas Sorprende por supuesto Él es el jugador Defensivo del mediocampo Entonces está permitido Que le haga faltas Pero su forma particular De dar faltas Es cuando Los jugadores Vienen en movimiento Con la pelota Él va y hace faltas Entonces una de las formas Que se puede aprovechar esto Es Dándole la espalda Cuando se ve el movimiento Para ver si se puede Forzar una tarjeta O por último La posición del balón En pelota parada Y la otra forma Es De pasárselo a él Es amagándolo Ya cuando Él Cuando tú te le acercas A él En movimiento Él generalmente Te va a buscar la falta Pero cuando ya vas más lento O estás enfrente de él Él no te va a buscar la falta Entonces Es un jugador Al que se le puede amagar Ok Y hay muchas posibilidades De que Lo pases con éxito No sé si en el caso Del medio campo Porque generalmente Hay muchos jugadores Y no te la quita él Te la va a quitar otro Pero en el caso De que Hice un ataque Por alguna banda O un ataque Donde haya espacio A él se le puede amagar Sigamos Por acá Juega Casemiro Pero antes de seguir Este es un 5 Mediocampista defensivo Acá arriba juega Casemiro Casemiro es un 5 también Un mediocampista defensivo Se barre muy fuerte Tiene pase largo Tiene pase largo Ok Pelotazo digamos Aéreo Que en el caso de Fernandinho Que se me fue Él tiene pase largo Pero a ras de piso No aéreo En el caso de Casemiro Él si tiene Pase Aéreo largo ¿Por qué no juega Casemiro acá? Porque para el técnico Él considera que Ellos dos están Entre los mejores 11 Y Fernandinho No es tan bueno En esta posición Como lo es Casemiro Entonces juega Fernandinho allí Y Casemiro allá Porque lo prioritario Para Tite Es que cada jugador Juegue en su posición Donde se sienten más cómodos Ningún jugador Está cambiado de posición Ya en ese estaba Porque yo Lo coloqué ahí Ningún jugador Está cambiado de posición En el sistema Tite Entonces Casemiro también Tiene Pegada de lejos ¿Ok? Y Tiene una forma Muy particular De quitar la pelota Donde él incluso Llega a hacer lujos Él tiene una forma Muy particular De quitar la pelota Donde él Si es un rival Y él La quita la pelota O algunas veces O más Hay muchas oportunidades Digamos ¿No? Él la quita Y él ya piensa En el ataque Él quita la pelota Ya pensando en el ataque Y él no solo la quita Sino que Se la da a un compañero Que puede venir En ventaja Generalmente Hacia adelante Eso hace Que Casemiro A pesar de ser Un jugador Defensivo Es un jugador Que te puede definir Un partido En el ataque Puesto que Te ahorra Uno o dos pases Te ahorra Uno o dos pases Lo que puede generar Una gran Ventaja En el tiempo De recuperación Y puede Derechamente Concretar Buenas oportunidades Para gol Que pueden resultar En el cambio Del destino De un partido Solo por ese jugador Que Tiene una forma Muy particular De quitar la pelota O algunas veces Incluso llega a hacer lujitos Mientras quita la pelota Y También hace muchas faltas Porque él también Es un Neocampista defensivo También hace muchas faltas También se puede aprovechar De esa situación Como mencionamos En el caso anterior Y También Es un jugador Que se le puede dar La espalda Para provocar La misma situación Y también Tiene el mismo problema De Daniel Alves El mismo problema De El mismo problema De Felipe Luis Que es que Pierde la posición Entonces tenemos Un jugador Que pierde la posición Un jugador Que pierde la posición Un jugador Que pierde la posición Dos jugadores Que pierden El sentido de referencia ¿Qué es la diferencia Entre Tite Y Dunga Por ejemplo Dunga era un técnico Que quería imponer Disciplina En Brasil Eso no se puede El jugador Brasilero No es disciplinado Entonces Tite Sabe eso Sabe que el jugador Brasilero No es disciplinado Y por eso Tiene este parado Que es fundamental Donde al menos Algunos jugadores Van a llegar a tiempo A su posición O a la posición Cercana Para cubrir al otro Eso lo vamos a explicar Cuando expliquemos El sistema Entonces Al menos uno de los dos Va a regresar A esa apuesta Tite Digámoslo así El jugador más disciplinado De este equipo Es Coutinho Es un jugador Muy inteligente Es el jugador Más inteligente De este equipo Es un creador 5, 5 y 10 Lo estamos colocando así Porque lo vamos a utilizar Más adelante Es un jugador Que tiene pegada Fuera del área Tiene tiro libre Con pelota parada Porque ya sabemos Que Neymar Es el que lo va a cobrar Es el jugador Técnicamente Mejor dotado De este equipo Incluso más que Neymar Es un jugador Técnicamente Mucho más dotado O no mucho más dotado Es el más dotado Del equipo Pero incluso Levemente más dotado Técnicamente que Neymar Y también Tiene mucho enganche Dentro del área Tiene gol Tiene enganche Donde él se abre espacios Para convertir el gol Por su mayor Cualidad Digamos que es Inteligente También tiene dribbling Entonces ¿Cómo hacemos Para anular A este jugador? Hay dos formas Una forma O bueno Hay una sola forma Pero hay dos Cuestiones que quiero mencionar Una es que La forma de marcarlo Es a la distancia No te le puedes acercar Mucho Porque él es un dribblador Y te va a pasar Entonces tienes que Mantenarlo a la distancia Cuando él Va corriendo Y tú te mantienes A la distancia Él ni siquiera Como él es un jugador Inteligente Él no va a tratar Ya de pasarte Al menos que la situación Del partido Lo amerite O al menos que Él sienta Que lo puede lograr Pero generalmente Si lo logras Marcar a la distancia Él va a soltar El balón Y te va a decir Nos vemos luego Lo voy a intentar después No en esta Entonces esa es una forma La otra forma es Que este es un creador Pero que Tite lo coloca acá Y Esta también es La segunda posición Donde él se siente Más cómodo Entonces ¿Qué es lo que queremos De Lograr Con Coutinho? Queremos Mantenerlo siempre allí Que no vaya Hacia el centro Entonces tenemos Que presionarlo De manera tal De que él siga Por la orilla Y que no vaya Al centro A hacer sus creaciones Ya Aunque en general Ese no es el movimiento Que él va a hacer Lo vamos a explicar luego Pero para efectos visuales Lo que queremos Es Llevarlo Donde nosotros Queremos llevarlo Eso no quiere decir Porque muchos me van a decir Eso no quiere decir Que desde acá No puede hacer un gol O una jugada Genial Si puede Pero lo va a hacer Incómodo Entonces estamos Reduciendo Sus posibilidades Que es lo que importa ¿Ok? En los equipos De fútbol Siempre van a haber Genialidades Y siempre van a haber Errones Entonces el hecho De que lo llevemos allí No significa Que Vamos a ganar Solo significa que Estamos reduciendo La sub mínima expresión Estamos sacando La peor versión De él Entonces si él quiere Superarlo Va a tener que esforzarse Va a tener que sacar Una genialidad Sigamos Con Neymar Neymar El marketing Entonces aparentemente Neymar Está peleando Neymar está peleando El mejor jugador Del mundo O el balón de oro O el de best Uno de esos premios Está en la terna Me parece Junto con Messi Junto con Cristiano Ronaldo Está Neymar Me causa risa Neymar es mejor Que Alexis Sánchez Vamos a Vamos a matar El La nominación De Neymar Aunque quizás Hasta lo gane Porque sabemos Que esto es puro marketing Pero Vamos a tirar Para abajo Esa nominación Es mejor Que Alexis Sánchez Neymar Es mejor Que Alexis Sánchez Neymar Es más rápido Que Alexis Sánchez No Neymar Es mejor Pegándole De fuera Del área Con la pelota En movimiento Es mejor Que Alexis Sánchez En eso No Lo más importante Y lo que más Vamos a utilizar En este análisis Neymar ¿Sabe centrar? No Alexis Sánchez Si sabe centrar Puede estar nominado A ser jugador Mejor jugador del mundo Un jugador Que no sabe centrar No puede Ya por ahí Estamos Pero re mal En el mundo Del fútbol Ya pero no es un secreto Que todos estos premios Son marketing Entonces para que Nos vamos a enojar En el cabezazo Ninguno de los dos Es un gran Cabeciador Entonces yo diría Que están iguales En lo único En lo único Que Neymar Es mejor Es en la pelota parada Ya Aunque Alexis Sánchez Con el tiempo Ha practicado Y ha mejorado mucho Su disparo Con tiro libre Con pelota parada Pero eso es lo único En lo que Neymar Lo supera Además Que muchos me van a decir En la cantidad De goles Que convierte Neymar Y en la cantidad De goles Que Convierte Alexis Sánchez Pero La diferencia Es que Alexis Sánchez No es un cobrador De penales Y Este se pone A llorar Si no lo dejan Cobrar penales Ya pero no es mejor Neymar No es mejor Que Alexis Sánchez Lo acabo de Explicar Entonces sigamos Neymar Es muy fácil De reducir Ya expliqué Ya pero como tengo que hacer La explicación A prueba de Pisces Se lo voy a explicar A Pisces Este jugador Su posición es allí Aunque también puede jugar Acá o acá Ya pero su posición Es allí Donde él va a ayudar Especialmente En la selección Brasilera Pero también En sus clubes Pero como él no sabe Centrar Es un jugador Que se convierte En un jugador Predecible Porque él siempre Va a buscar Trasladarse Hacia el centro Cuando él está acá Él siempre va a buscar Trasladarse Hacia el centro Generalmente Él lo logra Debido A su drible Pero no debido A la sorpresa Entonces Él es un jugador Muy predecible Donde ya tú sabes Que él va a ir para allá Está acá Él va a ir para allá A lo más que hacer La diagonal Hacia adelante O la diagonal Hacia atrás Que es más difícil Que es más difícil De marcar ¿Ya? Porque se está Retrocediendo Pero es un jugador Muy predecible Que siempre va a ir Hacia allá ¿Por qué? Porque si él va Para acá Él casi nunca Va para acá Pero nosotros Lo que queremos Es que él vaya Para allá Si lo logramos Colocar allí Él no sabe Centrar Entonces el peligro Ya pasó Al menos Que te dé Y te pase ¿Ya? Al menos Que después De que lo tengas allí Él te logre pasar Que lo puede conseguir Porque es un jugador Muy talentoso Es un jugador Que se puede pasar Uno, dos, tres jugadores Al igual que Alexis Santos Pero él no sabe Centrar Entonces si lo llevamos Para acá Prácticamente lo anulamos Además Si él no se va Para allá No importa Ya sabemos Que él es predecible Y que él va a ir Siempre a buscar El centro Él siempre va a buscar Centralizar Su trayectoria Y tratar de pegarle A largo O tratar De ganar Unos metros Hacia adelante Por medio De la velocidad O del dribbling ¿Ok? Pero No te puede sorprender ¿Ok? Si se va Para acá Deja que se vaya Para allá Porque allí Es donde él Está reducido Entonces Un jugador predecible Y acá Juega William William Es un jugador Potente Es un jugador Potente Y tiene mucho Cambio de ritmo William Él va rápido Luego lento Rápido Lento Tiene mucho Cambio de ritmo Y también tiene Muy buen dribbling Tiene muy buen dribbling Entonces Lo mejor Que se puede hacer Con William Es rodearlo Es rodearlo Cuando él se ve Con Varios elementos Del equipo rival Él simplemente Pasa la pelota Un jugador Que tenga la ventaja ¿Ok? Con eso Lo que queremos Que él Busque Que él pase Al balón Que lo suelte Especialmente Que no lo suelte Hacia adelante ¿Por qué? Porque además De su buen dribbling De su cambio De ritmo Y de su Potencia Él en realidad No es un goleador Él es más bien Un jugador Para asistencias Y para buscar La falta ¿Ok? Su razón de ser Es hacer asistencias O recibir una falta Para después Pegarle el tiro libre Él también Le pega los tiros libres Aunque aquí Acá le va a pegar Neymar Ya lo sabemos Y por último Tenemos A Firmino Firmino Es un jugador Que tiene también Algo de dribbling O dominio de balón Yo no lo llamo dribbling Porque ya está Dentro del área Pero tiene un buen Dominio de balón Dentro del área Tiene buena Anticipación De a dónde Le puede llegar Un pase Tiene un buen Juego aéreo Y tiene buena Visión De lo que está sucediendo En el partido Especialmente En el ataque Entonces para marcar A Firmino Tiene un buen Tiene un buen sentido La ubicación Pero Gabriel Jesús No tiene dribbling No tiene control De balón Dentro del área Su sello Y por eso es que Para mí Él debería ser El delantero titular Para la selección Para la selección Brasilera Porque él tiene Definición De primer toque Él siempre Le trata De pegar En el primer toque Al arco Para buscar El gol Para buscar La sorpresa Y no Tratar de hacer Más lujitos Porque ya Hay muchos Dribbladores En este equipo Muchas veces Necesitas Un jugador Que sea diferente Al resto Para Ciertos partidos Ciertas defensas Gabriel Jesús También tiene Un buen Juego aéreo Y tiene Muy buena Ubicación Por eso Es muy bueno En el juego aéreo Ya Por su mayor Cualidad Digamos que La diferencia Es que Él no es un Dribblador Sino que Es un Jugador Que le va a pegar De primer al arco Para tratar De conseguir el gol Luego Al que llamaron En lugar de Marcelo A Alexandro Ya Pero me imagino Que no va a jugar Me imagino que jugará Felipe Luis Aunque al ser El partido de Chile El último Quizás le dé la oportunidad A Alexandro Para ver Cómo se comporta Dentro del sistema Aquí Te los voy a ir sacando Porque nos falta Fijar el sistema Entonces Alexandro Básicamente Es un lateral Pero mucho más Defensivo Que Felipe Luis Y que Marcelo Él es mucho más Defensivo Quizás Puede ser una variante Para aguantar un resultado Y no es tan rápido Como Marcelo Ni como Felipe Luis Es más bien Un jugador de quite Y un poco más lento Sigamos Entonces tenemos El problema con los centrales Y por eso Él a veces coloca Miranda Lo puede colocar allí O acá Y se cambian Ya él a veces coloca Miranda Porque ya Tite se dio cuenta Que Tiago Silva Y que Marquinhos Hacen esto Y que los dos pierden la ubicación Entonces mejor colocar a uno diferente Además Miranda Si tiene salida con el pie Si tiene pase hacia adelante Y estos dos Ninguno lo tiene Entonces También por eso Él se va Con Miranda A Miranda Lo que hay que hacer Es Es un jugador Que siente la presión Miranda es un jugador Que siente la presión A pesar de que tiene Control de balón O pase hacia adelante Es un jugador que siente la presión Entonces Nosotros nos podemos acercar Y él se va a alejar Un poco parecido Con lo que pasa con Felipe Luis Aunque Felipe Luis Él siempre la va a soltar antes Porque es un jugador De mucho más calidad Él no va a esperar Pero Además es una posición diferente Él al ser central Quizás se siente con más Libertad De pasarse la sacraza Al arquero Y no está retrocediendo demasiado Ya Entonces Con él Lo que queremos Es llevarlo A donde nosotros Queremos que él vaya Hacerle la presión De manera de que Se vaya a la esquina Y se reducen las posibilidades O tratar de Obtener un saque lateral Ya Pero Con esta cuestión Que mencioné De Miranda Ya Miranda lo voy a dejar allí Voy a colocarle Nuevo a Marquinos Con esto que mencioné De Miranda Miranda me acordé De Gabriel Jesús Otra cualidad Que tiene Gabriel Jesús Es que no siente la presión Es un jugador Que su equipo Puede estar perdiendo Que su equipo Puede estar necesitando Los goles Un gol Que su equipo Puede estar necesitando Los puntos Que es un jugador Que siempre juega Igual de bien No siente la presión Para nada Ni pierde el temperamento Ni se enoja Ok Estamos hablando En línea general Obviamente Siempre vamos a encontrar Un partido Donde los jugadores Ok Pueden estar Queriendo Buscar problemas Por acá Puede jugar Renato Augusto Donde juega Cotiño Puede jugar Renato Augusto Que también es un creador Pero en menor medida Es un creador En menor medida Se pasa a jugadores Tiene buena ubicación Y Tiene buen cabezazo Básicamente Él puede hacer La función de Cotiño Y A Renato Augusto Hay que Hacerle lo mismo Que Cotiño No dejar que aparezca Por el centro Sino por acá Aunque debido Al sistema Tite Eso es muy difícil De hacer Por eso Lo vamos a explicar Más adelante Y Por último El regalón De Tite El regalón De Tite Por eso Es que los técnicos Tienen regalones Los técnicos Tienen regalones Porque ellos Quieren ayudar A sus regalones A que sus regalones Lleguen lejos Entonces Este jugador No pierde la pelota Ya nosotros También tenemos uno Que no pierde la pelota Y que hace pases A los lados Este jugador No pierde la pelota Este jugador No es rápido No es rápido Este jugador No tiene cabezazo No tiene cabezazo Y lo único Y lo único que tiene Este jugador Es algo De destrucción De juego Algo De destrucción De juego Y tiene un gran Y tiene un gran dribbling Pero en China Ok Él tiene un gran dribbling Pero en China Entonces el único jugador Que Tite Le cambia de puesto Él puede jugar allí De 5 Ahí es donde él juega Esa es su posición original Pero a veces Pero a veces Él lo coloca Acá De Casemiro Acá arriba Porque es su regalo Este jugador Es Paulinho Es Paulinho Ya Que de nuevo El marketing El mismo marketing Que nominó Neymar Para los 3 mejores Son los mismos Pero quizás le va bien Quizás le va bien En su nuevo equipo Pero ya hizo un gol Donde manotea un defensa Y un gol de cabeza Siendo que el juego aéreo No es su fuerte Un gol de cabeza En una goleada De proporciones Ya pero Acá no estamos para Desearle mal a nadie Esperemos que A los jugadores Le vaya bien Y su equipo Solo lo estoy mencionando Para explicar Más o menos Que si él juega No hay nada que temer Si él juega No hay nada que temer No tiene juego aéreo Es lento Y lo único Es que no pierde la pelota Son los únicos Bueno que tiene Ya ¿Cómo puede Brasil? ¿Por qué Este parado? ¿Por qué Este parado? Vamos a hablar Un poco de Alemania Porque habíamos dicho En la Copa de Confederaciones Durante el torneo Porque al principio Alemania jugó Me parece que jugó Su primer partido Con su esquema De siempre Que utiliza La selección mayor Y me imagino Que ya el técnico Había tenido en mente Que podía copiar El sistema de Titer Y lo hizo Y salió campeón Copiando el sistema de Titer Con algunas diferencias Él lo que hizo fue Alemanizar El sistema de Titer Pero Como nosotros no lo habíamos Enfrontado a Brasil Analizamos primero Alemania Y ahora vamos a analizar A Brasil Pero en realidad El que le copió fue Joaquín Ló Le copió a Titer Que lo adaptó Entonces básicamente ¿Por qué Brasil Se para así? Porque Todo es posicional Este jugador Va para allá 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 Y ya tengo Una línea de 6 Ya tengo una defensa Con muchos elementos Y eso no solamente Me sirve Para Defenderme Sino también Me sirve para atacar Donde Este jugador va para allá Este jugador va para adelante Este jugador va para adelante Y Ya tengo Un gran volumen Ofensivo Esto es lo que yo llamo El avión Una B Que se forma Ya Cuando Brasil Se va en ataque Y dura mucho tiempo Ataca y ataca Y los equipos No pueden salir de allí Es porque ellos Hicieron esta B Esta B Yo lo llamo El avión de Titero Entonces ¿Cómo funciona la B? Estos dos jugadores Este jugador Y este jugador Daniel Alves Daniel Alves Felipe Luis O Marcelo Ellos son laterales Ellos son laterales Que van por adentro Ellos no van por la banda En la banda está Casemiro Por allí Por allí no puede ir Son laterales Que van por adentro Por adentro Por acá no Porque por acá va Cautinho Cautinho tiene prohibido Meterse para allá Él solamente se puede meter Para allá A partir de acá No antes Entonces ellos tienen laterales Ellos tienen laterales Por adentro Y llegan allí Llegan allí Y tienen a dos mediocampistas Uno defensivo Y un creador ¿A qué se parece esto? Que analizamos en este canal Se parece a Pekerman Donde Pekerman Tiene un creador Los creadores En la esquina Aunque generalmente Él solamente tiene un creador En una banda Y en la otra banda Tiene el típico lateral En el caso de Argentina Era Juan Pablo Sorín Y en el caso de Colombia Es cuadrado Y por la otra banda Ya tiene a James Rodríguez Que todo Colombia Lo tiene a ver Al centro de 10 Pero él lo coloca allí Es por eso Por su sistema Y cuando estaba en Argentina Bueno, lo rotaba Con Aymar Y Kelman Y todo lo malo Que hizo allá Entonces Él tiene por acá Por los extremos Esos dos jugadores Ellos suben Ellos atacan así Y Neymar Y William bajan Neymar Neymar es la carnada Es lograr Posicionarse Con el balón Más o menos En este sector De la cancha Posicionar el balón Más o menos En el sector De la cancha Por eso muchas veces Se dice Que Neymar Es el conductor Del equipo Porque él baja Para ayudar A posicionar La pelota En este sector Eso es lo más importante Para Brasil Lo más importante Para Brasil Es colocar la pelota En este sector Una vez que la pelota Está en este sector Ellos ya hicieron Lo más difícil Que es hacer su V Una vez Que ellos hacen su V Ellos pueden pasar 5, 10, 15 minutos Atacando y atacando Hasta que consiguen el gol Si es que lo consiguen Porque es muy difícil Salir de esa V Esa V Es el infierno Para los equipos rivales Entonces por eso Neymar Y William Bajan Especialmente Neymar Y pareciese Que es el conductor Del equipo Pero en realidad Lo que hace Es trasladar la pelota Hasta acá Y después la suelta Y es donde realmente Comienza A organizarse El ataque Para el gol Entonces ¿Qué sucede? Con este sistema Brasil Elimina Inmediatamente A un jugador Del equipo rival Inmediatamente Que es el mediocampista Defensivo El número 5 Rival Lo elimina Completamente Ya ese jugador No existe Al menos que se dé cuenta Y se coloque Delante De alguno De los delanteros O de alguno De los atacantes Que en el fondo Son todos estos Que ya pasaron A ser atacantes Ya pero generalmente El número 5 Está acá Y tiene 1, 2, 3, 4 jugadores Y se pudiese decir Que 6 Porque todos Están cerquita De los que se tiene Que hacer cargo Entonces Queda en una posición El número 5 Del rival Queda en una posición Tácticamente Muy incómoda Donde si el técnico No lo habló antes O si no vio Este video No va a tener idea De qué es lo que va a hacer Entonces ¿Por qué lo elimina? Porque generalmente ¿Qué es lo que hace el 5? El trabajo del 5 El trabajo del 5 es ver Por dónde viene el ataque Si viene por el centro El 5 va al centro Si viene por un lateral El 5 se acerca por allá Si viene por el otro lateral El 5 se acerca por allá Pero en este caso Los laterales ¿Por qué lateral? Porque son los jugadores Que van a desplazar la peleta Más rápidamente Entonces Los laterales Están muy cerca No se necesita Tener una gran capacidad Una gran capacidad técnica Para que un lateral Se la pase a otro En el sistema de criterio Desde acá hasta acá Desde acá hasta acá No es necesario Por lo que Este lateral Puede llegar Con pases más o menos Cortos o largos Acá Que es mucho más fácil Acá Ni siquiera es necesario centrar Acá puedes hacer Un pase a ras de piso Generalmente Un lateral llega allí Y ya No es tan peligroso Porque todavía Le falta Hacer un gran centro Tener un gran cabeceador Pero acá no Porque este lateral Puede llegar allí Con pases cortos Ni siquiera es necesario Que traslade el valor Ya Pero por qué Desaparece El número 5 Porque es muy fácil Hacer este pase Entonces Si el ataque Va por una banda Porque Brasil No usa el centro Ellos solo lo utilizan Como carnada Con Williams Y con Con Neymar Y muchas veces Con Firmino Con Gabriel Jesús Quien sea que Estén la punta También muchas veces Baja Porque ellos se rotan Y queda Neymar De punta O cuestiones así Ya Pero aquí estamos Analizando un poco Más la teoría Entonces no lo vamos A complicar tanto Pero ellos Tres se rotan William Firmino Y Neymar O Gabriel Jesús O el que esté Entonces si el 5 La jugada viene por acá Rápida La jugada es rápida Entonces más o menos Sé que mi jugada va por allí Y este lateral Se la pasa A este otro lateral Como los laterales Son rápidos Este 5 No le va a dar La oportunidad De pasar de acá Para acá Y alcanzar Entonces son dos oportunidades Latentes ¿Por qué Colombia Empató con Brasil? ¿Por qué Brasil No lo volvió a Colombia? Porque Brasil Por natural Colombia Por el sistema Peckerman De naturaleza De por sí Ellos juegan con un doble 5 Entonces Ellos ya Podían neutralizar Los dos Grandes Ataques Que pudiesen venir Ataques verticales Que pudiesen venir Ya pero esto no es suficiente Para T Hay más Él lo que quiere hacer Es Acercarse lo más posible Al arco Con un volumen ofensivo Increíble Que es lo que uno ve La forma que juega Entonces cuando Estos Cuando ya Con la ayuda de Neymar Ellos lograron Posicionar La pelota En este sector Ellos lo que hacen Es Pueden empezar A pasársela Por las alas Del avión Cualquiera de esos jugadores Le puede pegar al arco Pasársela Por las alas Del avión O también Se la pueden pasar De una a la otra Porque no quedan Tan lejanos Y en uno de esos pases Generalmente Lo que puede ocurrir Es que uno de los laterales Que no son estos dos Porque esa es otra cuestión Del sistema TIT Tiene mucho Este sistema Por eso nadie le ha ganado A Brasil Por eso este video Va a tomar tiempo Para explicarlo todo Detalladamente Entonces Cuando hay una defensa acá Generalmente En el subconsciente Del defensa rival Está que este Es el lateral Entonces este es el que tengo que cuidarle Que se escape para acá No este Es algo como en el subconsciente Entonces Ellos No hacen eso El lateral ya está acá Y ellos Muchas veces Realizan uno de estos dos movimientos Un movimiento es Una vez que la agarra el lateral Él se puede ir a la esquina O Una vez que la toma el lateral Él se puede ir En línea recta Si se va en línea recta Tiene varios peligros Un centro Un pase Y ya ganó Todo este terreno Que no es normal Para un lateral Normalmente Esta área El lateral Se lo tiene que ganar Se lo tiene que recorrer En este caso Posicionalmente Ya se lo ganó Pero una vez Que ellos hacen eso No necesariamente Tiene que llegar Hasta el final Sino una vez Que el lateral Avanzó unos metros Este jugador Pasa para acá Y lo mismo ocurre acá Porque esto es un espejo Lo que pasa en una ala Pasa en la otra Este jugador Este jugador se adelanta Por si acaso El centro va pasado Y este jugador va para acá Y necesariamente Ellos no tienen que hacer el gol Ellos pueden seguir jugando Pero que hicieron Tienen a todos sus jugadores En un área muy reducida Donde antes Lo tenían por acá O por acá O por acá Ya Tienen a todos sus jugadores En un área muy reducida Donde el equipo rival Se había ahogado Donde este cinco Desapareció Tienen que buscar ¿Qué va a hacer? Tienen que buscar Posicionarse ¿Ya? Entonces Tarde o temprano Ellos te van a hacer el gol Además Es muy difícil Resulta muy difícil Salir de allí Una vez que Brasil Te hace eso Resulta muy difícil Además A ellos le toma tiempo Lograr Todo ese cambio Les toma tiempo Y el equipo rival Psicológicamente Se ve superado Porque Todos los movimientos Que acabas de mencionar Toman tiempo Pero en el fondo Parece que Brasil Te está sobrepasando De una manera increíble Pero en realidad Ellos no te han sobrepasado Ellos ya lo habían hecho Solo posicionalmente Por el diamante de Tite El secreto De este parado Del de Tite Es el sistema Es algo muy simple Ok Por eso La gran genialidad De Tite Es el parado Es algo muy simple Por eso es que Para mí Gareca Sigue estando Por encima de Tite Porque Gareca Es un técnico Más complejo Que estudia rivales Y que Y que se adapta Trata de buscar soluciones Durante un partido O antes de un partido Los plantea muy bien Pero en el caso de Tite Que no deja de ser menor Ok Tiene este parado Que en el fondo Ya te está superando Sin haber hecho nada antes Ya te está superando Y eso es un gran mérito De él Por supuesto Ahora ¿Cómo se le gana A este equipo? ¿Cómo Se le gana A este equipo? Hay varias formas De ganarle A este equipo Una forma De ganarle Ya para que me digan Siempre hay un comentario Que me dicen Que siempre repito lo mismo Una forma de ganarle Es con el equipo Del 7-0 Ya porque ese equipo No pierde Pero no vamos a hacer No vamos a hacer Como Pisces O sea no vamos a ser Ingenuos Él no va a jugar Con el equipo Del 7-0 Vamos a suponer Que él juega Con la Con la Vamos a A decir Cómo se gana Este equipo primero Cómo se le gana A este equipo Este equipo se le gana Atacándolo Cuando hay un Contraataque Cuando hay un Contraataque Hay que atacarlo Por acá Contraataque ¿Por qué? Porque tengo Un Acá Les dije Que esto Lo íbamos a utilizar Acá hay un 5 Acá hay un 5 Acá hay un 10 Entonces hay un Contraataque Y esta zona Está libre Por allí es por donde Me quiero meter En el contraataque En los contraataques Me quiero meter Por allá Por el lado Izquierdo De donde Ataca Chile O sea Por el lado O sea por el lado Por el lado de Donde generalmente Juega Alexis Sánchez Donde generalmente Juega Alexis Sánchez Por allí es por donde Quiero hacer el Contraataque Porque generalmente Allí Tengo a un 5 A otro 5 Y eventualmente A tres defensas Aunque ya dije Que ellos pierden Su posición Y todo Entonces Por allí No quiero hacer Jugadas Organizadas Porque tengo A dos 5 No quiero hacer Jugadas organizadas Por allí Por allí Quiero hacer Contraataques Cuando esté fácil Me voy por allí Además Todos aquí Perden la posición Ya Y cuando quiero hacer Jugadas Organizadas Me voy por acá ¿Por qué? Jugadas organizadas Por el lado derecho D Por donde Ataca Chile O sea El lado de isla El lado de Fonsalida Por allí Quiero hacer Los ataques Organizados Porque tengo Un 10 O sea Tengo un jugador Que en teoría No sabe marcar Tengo un 10 Y además Tengo dos jugadores Que pierden La posición Ya Y tengo un jugador Al que me puedo Adribular Como ya lo mencioné Entonces Contraataques Jugadas organizadas ¿Qué jugadores Hay que utilizar? Ok Hay que utilizar Bueno Él va a utilizar Él va a utilizar Ok Porque yo El anime de él Yo hubiese llamado Maripan Por la altura Porque ya Acá tengo a Tiago Silva Que por más que pierda La posición Mede un 83 Y Marquinas también Mede un 83 Tengo a A Jaran Yo hubiese llamado Maripan Va a jugar A Busellor Si es que no hay Una tarjeta Una expulsión Una lesión Va a jugar Isla Va a jugar Vidal Va a jugar Charles Arangui Me imagino que va a jugar Marcelo Díaz Va a jugar Alexis Sánchez Y va a jugar Vargas Y va a jugar El inexistente Pedro Pablo Hernández Entonces Si este es el equipo Que entra a la cancha Ya Los jugadores No controlan Quien Va a jugar Y quien no Los jugadores No controlan eso Entonces Si esos son los jugadores Que entran a la cancha Yo Y ven este video Acá les vamos a recomendar Cómo pararse Acá les vamos a recomendar Cómo pararse Entonces Tiene que jugar Bueno Si este es el equipo Que juega Tiene que jugar Pedro Pablo Hernández De 9 Tiene que jugar Vargas De falso 9 Los dos destructores De juego Tienen que jugar Allí Y Alexis Sánchez No sé dónde va a jugar Es un desastre La 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 alineación Que él va a colocar Es un desastre Creo que no hay Cómo ganarle a Brasil Con esta Con esta alineación No hay Primero porque Pedro Pablo Hernández No va a jugar De 9 Porque por más Que los jugadores Se pongan de acuerdo Él es el único Que tiene que mantener Su posición Porque él es el Infiltrado de Pizzi En el equipo Este de Pablo Hernández Si los jugadores Le dicen que se ponga De 9 Él no va a hacer caso Pizzi le va a gritar Desde el banco Y él se va a retroceder Entonces Ahí puede jugar Vargas Puede jugar Alexis Sánchez De falso 9 Y no sé dónde va a jugar Él allí Y Iremos a jugar Con un triple 5 Al menos para empatar Eso es lo más Que se puede lograr Con esta alineación Ya La alineación ganadora ¿Cuál sería? Y la formación ganadora Alexis Sánchez No va a jugar allí Alexis Sánchez Tiene que jugar acá Ok El técnico Bueno Acá No acá Tiene que jugar Más retrasado Porque a Brasil Se le gana Con un falso 9 Por eso que Hablé de falso 9 Con Alexis Sánchez O con Vargas A Brasil Se le gana Con falso 9 Con 4 delanteros No con Valdivia De falso 9 Con Y yo sé que Para los que me escuchan Normalmente Les va a parecer extraño Que yo mencione a este jugador Pero a Brasil Se le gana Con Orellana De falso 9 Con Alexis Sánchez Del lado de acá No quiero meter A Alexis Sánchez Donde hay dos 5 Lo quiero meter acá Acá Quiero colocar a Puch Que es rápido Que es donde Dije que hay un contraataque Marcelo Díaz Que dice de los 5 Que hace Brasil Con los 5 Con los números 5 Los desaparece Para que voy a esperar Que Brasil Me lo desaparezca Lo desaparezco yo No juega Y acá No voy a jugar Precisamente Exactamente Con un doble 5 Pero si voy a jugar Con dos destructores Con Charles Arangui Y con Vidal De destructores Orellana Con el falso 9 Puch Por el lado de allá Y retrasado No los puedo colocar allá No puedo colocar a Alexis Sánchez acá Porque nunca va a recibir el balón Ok Nunca lo va a recibir Va a tener una línea de 6 Él tiene que venir desde acá Ok Pero ese es el caso de Puch Que es donde va a jugar Alexis Sánchez lo mismo También retrasado Entonces acá tengo una línea De 3 delanteros Uno rápido Y uno habilidoso Justo lo que necesito Para ganarle a Brasil A Orellana de falso 9 Y Vargas allí Y la defensa que a él le guste Ok Si Pici va a este video Esto es algo más o menos Con lo que él pudiese jugar No le estoy pidiendo Que coloque a Juan Salida acá No le estoy pidiendo Que llame a Maripan Porque ya no lo llamó Lo único que le estoy pidiendo Es que saque a Díaz Que se recuerde Que en Argentina Cuando sacó al 5 Fue cuando le fue bien Ya Con la otra formación Muy difícil Que se logre Incluso Empatar con Brasil Porque lo más importante Que hace Brasil Cuando ya pisó la cancha Es anular a tu 5 Entonces Entonces Al menos que Pici Trate de adaptar El 5 A un sistema Un poco más Enredado Pero ya estoy tratando de Tirar acá Lo simple Entonces Eso fue todo Por este video Le pueden dar a like Si les gustó Lo pueden compartir No olviden suscribirse Si no lo han hecho Así no se pierden Mi próximo video Y no olviden que En la descripción De este video Voy a dejar El link Para un tweet Con esta explicación Y con algunos jugadores De la selección Etiquetados Para que ustedes me ayuden A hacer Retweet O A armar un tweet Nuevo Para que me ayuden Para ver si De tanta repetición El video Llega a alguno De los jugadores O alguna cabeza Pensante Que pueda tomar Cartas en el asunto Se despide de ustedes La Biblia del Fúrgol Del Fúrgol